¿Ya? ¿Sabías que Lego Star Wars tiene cosas perturbadoras? Como a este feo que está aquí, acerca a la cámara, Arles. Está haciendo sus necesidades, aunque no sé qué es lo que hace, pero está haciendo algo. Es perturbador solo pensar en lo que está haciendo. Mírenlo, acaba de morir. Gracias a este clon que no le gusta lo pervertido. Noticias de Star Wars. Terminaremos esto ya. Bueno, todavía no. Y también, ¿Sabías que Lego Star Wars? Es muy malo, porque daña tu cerebro. Y cada rato tienes que ver a clon robotsitos y clones haciendo de baño. ¡Mentira!